Poner atención habría evitado a muchísima gente que ha sufrido infidelidad haberse enterado. La mayoría de las personas que han venido a consulta conmigo y se han enterado de una infidelidad, todos han sido por falta de atención de su pareja. ¿Por qué lo haces? ¿No quieres que tu pareja salga raspada por algo que tal vez ni se concreta? ¿Por qué no cuidas a tu pareja? Pero pues no sabías por dónde cuidarla. Hombre, no mandes mensajitos con el otro o la otra en el celular, en la computadora. O sea, es que es increíble. 90% te podría decir que es la forma en que la gente se ha enterado de... Y no nada más se ha enterado como se enteró. No, buscan. Oye, Adi, te tengo que confesar. Es que se estaba... Regresamos de reventón y se quedó dormido, pues revisé su celular. Y yo digo, ¿y cómo? ¿Por qué revisaste su celular? Porque después esta persona que está hablando está agobiada de la falta de honestidad de su pareja. Y yo le digo, ¿y cómo? ¿Dónde no te ves tú siendo deshonesta metiéndote en su celular? ¿Qué buscabas? ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Entonces, el concepto fidelidad e infidelidad es un concepto para que le sirve a las personas inseguras. Porque tiene que ver con el miedo de que te dejen, con el miedo de que amen a otra persona, incluso además de a ti. Porque a veces tú te sientes amado, pero no eres amado en exclusiva. ¿Y cómo lo sabes? Gracias.